Bueno, excelente la racha de hoy, no sé qué hago, ¿vamos solo qué hago? Sí, man, R. Voy a guardar el blue, a ver qué hago. Voy a guardar el blue, a ver qué hago. Voy a guardar el blue, a ver qué hago. Voy a guardar el blue, a ver qué hago. Voy a guardar el blue, a ver qué hago. Voy a guardar el blue, a ver qué hago. Voy a guardar el blue. 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 Había guardar el blue. Así es. Podría guardar el blue. ¿Qué pasa, lomo? Se va el blue pero… No tiene flash. No, no, están trolleando No, no, acá está el first Están trolleando mal Uy, me acabo de llevar placa que da miedo, loco No, 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 no Bueno, agarda Prepara un Watt Ah, ahí tenés no, vayte, vayte esta lenta, vayte esta lenta no, vayte 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 Vine No, guarda No, ya están sobreprendiendo Ay, que hice ya Ay, que hice Dejalo al escándalo No, ya hay que ir Ya hay que ir No, ya hay que ir No, me muero Qué buena la ulti bardo Viene ahí Ya voy, ya voy Le voy por detrás Estoy yendo yo Qué clean Está en la vía ahí Sin vida Excelente Bastante bien Sí, sí, loco Sí, sí, loco No voy Piola, loco Piola Arre, STP Ay ¿Cómo? Tenían visión, loco Me atepieron la cabeza What the fuck Qué bronca Aquí están por ese varón No quieren vencerlo Pero no me gusta la casa Ay, están haciendo varón Lo agarro yo acá No, mira lo que hijo de perro ¿Qué? 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 Me voy a tirar esa torre Me está dando un toque Tengo TP, ¿no? Cualquier cosa Tengo 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 Un locotón Que boqueo ¿Cómo? Cuidado Que tal Pero Pughen acá Hermano No No está Pughen La botlane Ah, pues Me ha gasto Ultima La La Pughen Mi Le fallo como 30 stuns pero lo mismo le mato No entiendo porque no estamos pushando medio, loco No esta pushao Ya esta, ya esta anda porque si no se va a morir Ah si? Loco que deficiente la botlane Estoy yendo medio Pues tienen bounty y van a querer tirar esa tors Ruuuun Se mueren Se mueren Se viene Se viene Sii Se venia eh Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Uooo que buenas escanas Vamos tanquea tanquea Cuidado, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos a ver un loco. Yo paqueo, yo tengo que paquear, tengo paquete. Hagamos la misma, loco, hagamos la misma acá. Venga, venga, venga. Vamos, arrancamos. Se pudrió acá, eh. No ha podido lavar, Clay, tuyo estuñadísimo. No, loco. Se gustó esa vuelta, Chão. Y vamos a ganar. Y vamos a ganar, y ganamos. No, qué facilito, hermano. Qué facilito. Paliza táctica. Realmente. Chango, cuando voy corte y medio, paliza táctica. Vamos, por el KDA, por el... Mamiño, mamiño. Mamiño, loco. Tengo que ser top fan, sino me siento mal. Excelente, loco. Excelente, loco.